21 Hoy 21 de abril 21 de abril Decí tu nombre Patricia Patricia encontró a este cachorro con sarna corriendo riesgo de muerte entre el tránsito y lo trajo a Animal Health Tenemos demasiados perros acá por favor, ayúdenlos a dar en adopción porque realmente estamos superados en el número de animales que podemos asumir El teléfono es 2292 0988 Animal Health Uruguay Hagan clic en me gusta en la página de Animal Health Uruguay Mi perfil personal de Facebook es Mary Brown AH Si me necesitan pueden contar conmigo Mi celular 094 y a T Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.